Música Mira yo, vino un tipo y me dijo, oye, yo tengo una lavadora que voy a mandar con otro muchacho El nombre de él, pero si el muchacho no aparece, yo te lo poné el nombre tuyo Yo digo, mira, yo no me meto en vueltas con otros, porque yo no meto nadie en el medio Yo no hago su negocio, ¿ya entiendo? Y a lo que yo salgo, a buscar una bucatea de un señor, a buscar una bucatea de un señor Se montó el motor y se lo llevó ¿Te lo llevó entonces? ¿Qué tipo de motor es? 250 ¿De qué color? Neo ¿Qué cuesta ese motor? 60 mil pesos, yo lo, porque está medio ya ¿Entonces cómo se llama la persona que te lo llevó? Yo no lo conozco, yo lo conozco así de vista El muchacho que viene en el video aquí ¿Cómo se acercó él a ti? El no, porque él estaba ubicando el día ayer En mi casa, estaba negociando con una lavadora y bueno, el carmen de la ayuda, está haciendo caso ¿Entendiendo cómo es? ¿Entonces dónde era que usted estaba cuando te lo llevó? En la salmureña, aquí en la bomba Bueno, ¿qué tú le estás pidiendo entonces a las autoridades? Agarren su delincuenta, porque no pueden hacer daño a uno, no buscando su honor, le mandan dicho que él ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué tú le digas? ¿Qué concho? El muchacho conquista Bueno, ¿tu nombre completo es? Clemente Paulino Capítulo 5 Vista Eviria De la Paso 5 AvUh En T 완벽 seconds El Bello Ven T CC por Antarctica Films Argentina